¡Suscríbete al canal! 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 Campo largo, garbanzo de categoría extra, a 2.15, ¿vale? Un paquete de estos de espaguetis, el espagueti está a 0.73. Quesos roncero de este de cabra. De este de cabra, chicos, he traído dos paquetitos que este me encanta, estos de cabra me encantan. Esta a 2.15, me ha salido a 4.30. Los dos paquetes, vale. Panceta de cerdo, también he cogido una bandejita de esta de panceta de cerdo, porque tenía ganas, o sea, de hacer una barbacoa, a ver. Digo, bueno, pues nada, le llevaré estas cosas que son las que a él le gustan. Esta a 2.99, trae 560 gramos. ¿Qué más he cogido? Tomate frito. ¿Dónde está el tomate frito? Aquí, Orlando. He traído esta vez de esta marca Orlando, está a 64. He cogido 3, a 1.92. También he cogido filete de jamón de cerdo, también así para la barbacoa, a 2.40. Esta, esta, esta trae 500 gramos. Pechuga de pollo entera, la XXL. Un momentito. Esta, esta está a 8.54 me ha costado, tiene, el kilo está a 5.29, ¿vale? He traído nada más que una, porque tenía ya muy poca carne de cuando traje la de Bon Sabor, pero seguramente en esta semana o la que viene vaya a Bon Sabor otra vez. ¿Qué más? Real Valle de Maxillor. Este. Este también le gusta mucho a José. El Maxillor está a 1.79. Salami, de este salami extra, he traído también dos bandejitas de esta, dos paquetitos, mejor dicho, de estos. El salami está a 1.19, me ha costado 2.38 los dos paquetes. También ha cogido, ha cogido porque ha venido el día conmigo, ¿vale? La tirita esta de bacon, a 1.49 el paquetito, traen 200 gramos, longaniza de paillet, chicos. Esta es la primera vez que traigo esto de las longanizas de paillet. No sé cómo será, está a 1.75, si vosotros lo habéis probado pues ya me dejáis ahí en comentarios dicho, a ver qué tal. Se lo he cogido para Lidia y, no, para Lidia, para los niños, para el colegio. ¿Qué más? Chorizo también me he traído otro paquetito. El chorizo está a 1.19. Un rosero de estos de quesos burgos, de estos chiquititos que ya sabéis también que me gustan mucho. Esto, he traído nada más que un paquete de estos, de 4. Está a 1.95. He cogido también salchichas de estas frankfurt, de queso. Estas salen a 1.49. Traen 4 paquetes. ¿Qué más he cogido? Hamburguesas. Hamburguesas también he traído de estas porque ya no me quedaba ninguna. Ya sabéis que yo prefiero mil veces de hacerlas yo. Pero bueno, como estaba con esto de la barbacoa ahora, pues he cogido dos paquetitos de estos. Las hamburguesas están a 3.29. O sea, cada paquete ha sido 6.58. Estas son de cerdo y vacuno. ¿Qué más he cogido? Apio. También he traído donde está... Un segundito. Lo tengo aquí, aquí. A ver, me he traído también apio, que ya sabéis para los carditos y eso me gusta mucho echarle. Está a 1.99. Cebolla también he cogido. Una mallita de esta de 2 kilos. La cebolla está a 1.69. He cogido también un queso de estos. De estos de bola. No sé cómo será. A ver qué tal es la primera vez que lo traigo de ahí. Está a 2.69. Esta piecita, la pieza trae 455 gramos. Vamos, que está bien. Está grandecita. He cogido también un tinto de verano. Que hoy estaba también en oferta. Estaba a 59. Zanahoria también he cogido un paquete. Las zanahorias están a 65. ¿Cuánto traía las zanahorias? Un kilo. Un kilo, chicos. Un kilo. Aceitunas. De estas que ya sabéis que a nosotros nos encantan las garrafitas estas. Están a 2.99. Están súper buenas. Pimiento rojo. También he cogido... A ver si lo veo. Un pimientito rojo porque tengo ahí otro. El pimiento rojo está a 45. El precio del kilo está a 1.99, ¿vale? Almendras. Las almendras también me he cogido dos paquetitos porque también estaban en oferta. Estaban a 1.99. Estaban a 1.99. Me ha costado 3.98 los dos paquetes. Pimientito de frey también he traído. El kilo está a 1.75. A mí me ha costado 79. Este también he cogido un paquetito de este de pan de estos de bimbo. Bueno, es que ya sabéis que no son bimbo. Yo es que a todos estos panes les digo un bimbo, pero no es bimbo. ¿Vale? Es de la marca Cetera, de ellos. A 99. He cogido una nocilla. Que la nocilla ya también me la han abierto. ¿Dónde están? Aquí está, chicos. La nocilla que me la han abierto ya. A 2.85. Ahí va. ¿Qué más? Gofres. También hemos cogido un paquetito de estos de gofres. Que para eso hemos cogido la nocilla, para echársela así por encima. A 2.35. Una bandejita de puerro. También he cogido. A 1.69. Mayonesa. También he cogido una. A 1.75. También he traído un paquete de macarrones. De estos. Los macarrones están también a 73. He cogido rodajas de esta de... De esta me he traído dos paquetitos que me gustan mucho porque son muy blanquitas las que salen de ahí. Están a 3.89 cada paquete. He cogido dos. Y me he traído también uno de estos de filete a 5.79. Esto trae 950 gramos. Estos filetitos también me encantan. Así en la plancha o fritos. Me gustan mucho. He traído también un paquetito de queso en polvo. El queso en polvo está a 1.25. He cogido un quesito de estos de chelar a 89 para las hamburguesas. Y el pan este que es nuevo también. Lo han traído nuevo. Y este está a 1.19. Trae 4. Bueno, pues nada chicos. La compra del líder ha sido 97.07. Y ahora ya para finalizar la compra, pues os digo las cositas. Las voy a poner en este lado. Las cositas de Albi. Que son muy pocas, pero como ya os digo, como tenía que ir a comprar, sobre todo leche, que leche de esta entera. Las cajas de 6 no las había en esto en Lidl y he tenido que pasar a Lidl, pues por eso. La leche de la Lidl, las 6 cajas, me he traído 12, ¿vale? He cogido 2 paquetes. Ha sido a 3.54. Después he cogido las barras estas. Me he traído 5 barras de estas así en grandecitas. Que las barras han salido... A ver un momentito. A 3.54 las 5 barras. ¿Qué más he cogido, chicos? Una bebida de avena. A 1.79. La de almendra he cogido 2. A 1.39. Un paquetito de pan rallado. Que el pan rallado también me gusta mucho más el de Lardy, porque está rallado así muy finito. Y está a 42. Las vaquitas estas de chocolate, que a los niños también les gustan mucho. Bueno, a los niños y a los que no son tan niños. Que es donde estar un segundito, a ver si lo veo. A 1.99. Y los sajos, que no sé si os lo he dicho. A 1.19. Y dos paquetitos de patatas. De este que están... Chicos, estas patatas están riquísimas. Las patatas estas están... A 99. Bueno, pues esas son las cositas que he ido también... Que me he traído también del Lardy. Y en el Lardy ha sido 20.77. Ya os digo. Me he tenido que pasar sí o sí, porque es que leche en Lidl no he encontrado. De esta de entera. Y... Y nada. Bueno, pues nada chicos, voy a decir el total de la compra. El total de la compra ha sido en 161 euros. ¿Vale? Con algunos céntimos, pero los céntimos pues ya no... No lo he contado. Pero vamos, la suma ha sido 161 euros. En los tres sitios. Bueno, pues nada chicos. Esta es la compra que he traído esta vez, pues de los tres sitios. Arry Lidl y Mercadona. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis suscribirse al canal, ¿de acuerdo? Activad la campanita para cada vez que yo suba vídeos. Seáis los primeros en verlo. Y nada chicos, que ya me despido todos vosotros. Hasta un próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!